Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda. Y yo soy Vivi. Y este es el canal Vivinda. Pensé que iba a ser, ibas a decir, y nosotros somos... Ah, y nosotros somos Vivinda. Estamos como a nada de ser tiktokers, ¿te das cuenta? Y de irnos al infierno por cursis también, yo siento. ¿Sí? Un poquito, ¿no? ¿Juntos? Todo bien. Juntos 100%. Todo bien. Bueno, llevo un ratote tratando de convencer a Vivi de hacer este video. Es la segunda toma, porque la primera no le puse el récord. Sobre como las preguntas que nos hacen todo el tiempo. Porque a mí todo el tiempo me están preguntando cosas sobre... A ti te hacen preguntar. A mí, la verdad, no tanto. Digo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Tú también interactúas mucho más con tu gente. Mucho más. Tú no interactúas. Mucho más, es lo que sea. Bueno, tú interactúas con tu gente. Yo no realmente. A veces, poquitos, sí. Es que yo soy más de interactuar en persona. ¿No? ¿Quién? No, sí, sí, sí. Sí, interactúo mucho en persona. En fin. Entonces, nos hacen preguntas sobre nuestra relación. Nos preguntan un montón cómo es que nos conocimos. Yo tengo la teoría de que, porque, no sé, ¿por qué nos preguntarán eso? Bueno, pues, es como nosotros que cada vez nos preguntan, ¿y por qué se llama Enrique? Después de 16 años de existir, siempre va a existir esa pregunta, ¿no? Pues, y yo creo que también porque tal vez tenemos como un secreto súper bien guardado y entonces la gente puede decir, ah, claro, si ellos se conocieron así, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Yo también debería ir a la biblioteca a estudiar y conocer el amor de mi vida, ¿no? Entonces, la respuesta es que yo era conductora de televisión y entonces si tú eres conductora de televisión y vas a entrevistar a una banda de chavos de Mexicali, en una de esas puedes terminar casada con una. Con un, no. Con una estrella. Con una estrella del pop. Con una persona. Sí, así es. Sí, así fue. Nos conocimos en una entrevista que nos hizo, yo ya sabía quién era ella, por supuesto que la veía en televisión desde hace un tiemposito atrás. Y me gustaba. Y yo quería todo con ella y luego. Pero tenías novia, di la verdad. Sí, en Mexicali, pero luego cuando nos vimos yo no tenía novia. Ah, bueno. Y, pero ella sí. Y entonces se la jugaba así de que, tu estrella que va empezando, te voy a hacer caso, pero dame chance. Pero no es cierto, para nada te hice caso ni se tocó el tema. Porque la verdad es que yo siempre he sido muy buena novia. ¿Sabes? Yo cuando he estado con alguien, no soy así. Entonces, pues esa no era la excepción. Con todo y que dije, ah, mira, está guapetón este muchacho, ¿verdad? Pero no hice nada. Porque no debía de. Entonces no hice nada. Y luego cuando corté, como al minuto, dije, eh, sí es cierto. Estaba Vivi de Redic. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Qué onda, dónde andas? ¿No? Y pues te empecé a buscar y nos encontrábamos y no, y así. Y empezamos a andar. Y como a los siete minutos y medio, ocho, nos casamos. Nueve minutos después fuimos papás. Y quince años después, aquí seguimos. Grabando videos. Y luego nos preguntan mucho si, eh, si nos daba miedo, si nos dio miedo las decisiones que tomamos y si, como fue tan rápido todo y que si nos dio miedo casarnos tan jóvenes. Nos casamos cuando teníamos 23 años, ¿no? Entonces, este, incluso en su momento hubo gente que nos decía, este, güey, no, ¿qué hacen? Son muy jóvenes. Les falta mucho por vivir. No, no sean precipitados. ¿Tú crees que lo hicieron por envidiosos o porque había como un genuino, una genuina preocupación? No, yo creo que es una genuina preocupación donde, donde dices, güey, te estoy tratando de salvar de que la calles. Y tuvimos esos episodios, tú con tu mejor amigo, yo con mi mejor amiga, en donde dijeron, esto es demasiado rápido, ¿no? No, no, no bien manejado de ninguno de los lados, pero no nos importó porque estábamos muy enamorados. Entonces decidimos casarnos de cualquier forma. A mí, fíjate que no me dio miedo. No, a mí tampoco. Es justo lo que estaba pensando. Ha habido, que supongo que también depende de la personalidad de cada quien. Y siento que cuando nos hemos visto los dos en situaciones donde o tenemos que tomar decisiones muy importantes o son, no sé, situaciones difíciles o complejas o lo que sea, puede que sintamos miedo, pero también sentimos que las cosas van a estar bien, ¿no? No, aunque sabemos también tenerle confianza a la vida, a nuestras capacidades, a nuestra madurez, a, no sé. Y las cosas han salido bien. Pero, ¿sabes qué? A mí me han dado miedo a hacer cosas mucho más pequeñas e insignificantes, pero miedo así de verdad de agobio, pero las grandes no. O sea, el casarnos no me dio miedo, con todo y que fue muy impulsivo y fue como que, ok, vamos a casarnos. Y un día estábamos así platicando, un domingo yo creo, ¿no? Sábado, domingo, como que, y de repente nos casamos. Sí, nos casamos, hay que hablarle a tus papás, a los míos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos casamos ahora? Sí, no, no me dio miedo. Luego de que, ok, papás, vamos a ser papás, sí, 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 sí. Y no me dio miedo. Ya después, que es algo que también nos preguntan mucho, ¿cómo fue como esa transición? ¿Cómo fue el momento de ser? ¿Cómo te cambia la vida? ¿Cómo nos cambió la vida, no? Y a mí ser mamá me hizo así, o sea, como que... Haz de vuelta. O sea, yo tengo un hermano 12 años menor y me tocó estar muy involucrada en su crianza. Entonces, según yo, ya me la súper sabía, tenía muchas ganas de ser mamá de toda la vida, qué padre, vamos a ser papás, qué emoción. Y de repente cuando me cayó el 20 de que tenía 24 años y estaba sola en un departamento diminuto con una bebé que dependía 100% de mí, sin nadie de mi familia alrededor, sin una amiga que tuviera hijos. Ni yo. Y tú no estabas tampoco, ahí sí fue como que el mundo se me vino encima. O sea, ese fue el primer momento en el que dije, ya me metí, esto es muchísimo. Pero la libré. La libraste, como siempre, en todas las cosas. Sí. ¿O no? Sí. Sí, es el huevo. ¿A ti te cambió mucho la vida ser papás? Ser papá. Pues, de un tipo. Siento que todo en esa etapa de mi vida fue un cambio grande tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Y desde salirme de Mexicali, llegar a la Ciudad de México, dedicarme a lo que me dedico y conocer toda esta nueva vida, casarnos, ser papás, todo era parte de la misma dinámica intensa y cambiante de esa época. O sea, entonces, todo fue, sí, fuerte de un tipo, pero también lo viví plenamente y lo disfruté y como que no me hizo mucho. Pues, no me agobié, ¿no? Es que Vivi no se agobia. Eso es algo que deben saber de Vivi. Vivi es una persona muy relajada. O sea, como que yo te he visto estresado pocas veces, nervioso pocas veces, ¿no? O sea, incluso cuando iban a nacer los niños, estabas bien, ¿no? O sea, como que estabas... Feliz. Sí. Y lo disfruté mucho y estuve en los partos y... Lo volteaba a ver y el otro así gozoso y yo... Sí, 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 sí. Pero pues sí, repito, ¿no? Es entre la diferencia de personalidades y también la posición desde la que nos toca vivir la misma situación a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Si tú hubieras parido a los niños, yo hubiera estado más tranquila. ¿Cómo se dice? En la sala de expulsión. Si yo hubiera estado ahí. Exacto. En la cama. No, con alguien encima, así empujándote la panza por abajo, haciendo una sandía, que saliera por ahí. Bueno, igual es. Nos preguntan también cómo le hacemos para no cansarnos el uno del otro. A mí me gusta como pensar que el hecho de que pasamos mucho tiempo separados es una de las dificultades más grandes de nuestra relación, pero también de los más grandes regalos. Porque entonces ha hecho que durante todos estos años no caigamos en la clásica, que es la monotonía de pareja, que les pasa a las parejas, así de... ¿Cómo te van a ir al trabajo? Bien. ¿Y a ti con los niños? Bien. Vamos a ver la tele. Ver la tele. Sí. O sea... Nuestra vida es muy fuera del ordinario en muchos sentidos, ¿no? Y me refiero principalmente a la rutina, ¿no? O sea, no tenemos justamente, como dices, una vida repetitiva y monótona donde hemos hecho exactamente lo mismo por 15 años, sino que hay etapas. Y tú te has dedicado como a varias cosas. Y yo he estado en diferentes etapas de la misma carrera. Y hemos vivido en diferentes lugares. Y... Hemos tenido diferentes situaciones económicas, ¿no? Uy, sí, definitivamente. O sea, de todo un poco. Como que han habido épocas súper apretadas económicamente donde parece que estamos bien de afuera, pero que estamos cortísimos de dinero y con una presión tremenda encima. Y otras donde, ay, mira, guau, órale, qué relajado está esto, ¿no? Y el hecho también de que te vas, porque siempre eres tú el que te vas, no soy yo. No sé, como que nos da un espacio a los dos, ¿no? Como para ser personas, para ser individuos, no nada más parte de una relación de pareja, ¿no? Como que luego yo tengo mis micromundos y tú tus micromundos, ¿no? Sí, claro. De, no sé, o sea, como que yo tengo mis amigas con quien hago telas que no tienen nada que ver contigo. Que yo ni me entero. Ni me lo tomo personal ni me interesa, ni ella se lo toma personal de que no me interese. Es más bien como... No, yo sí, yo sí me entero personal. Porque ahorita llegamos a ese punto de que te tomas todo personal. Pero yo siento que es una dinámica sana y necesaria y saludable donde sí, cada quien pueda hacer sus cosas. Sí. ¿No? Sí. ¿Y no eres celoso? Eso nos preguntan un montón. Sí, cierto. Si no somos celosos. Nos preguntan un montón. Nada, ¿no? No soy nada celoso, incluso al grado de que me han metido en problemas de qué tan no celoso soy, ¿no? Porque te ha puesto un problema. Ya casi me voy con alguien más y me regalaste, ¿ok? No, porque luego te aguitas de que no me pongo celoso de que algo pasó contigo. Pues es que a veces alguien me ofrece su reino y el otro de que, ok, y yo, que no me valoras, no me valoras. Porque volvemos a lo mismo. Pero viene de... No me lo tomo, persona. Salud. Viene de... Gracias. Viene de... De que estás bien guapo y eres segurísimo, oye. No, de que... De que estoy... De que estoy bien seguro de lo que tenemos, pues. Estoy bien seguro de nuestra relación. Estoy bien seguro de nuestra solidez. De la misma manera que espero que tú tengas o tuvieras, no sé, esa seguridad de que estamos perfectamente sólidos. Así que no hay, en realidad, nada ahorita en esta situación en la que nos encontramos como pareja, como matrimonio, que nos pudiera tambalear, pues. Entonces, digo, repito, como siempre lo digo en muchas situaciones, no sé si estoy bien, pero a mí me funciona. Pero, a ver, a mí me han puesto en situaciones muy distintas que a ti. Porque tú, en realidad, ¿de qué vas a estar celoso? O sea, ¿del señor que trae agua? ¿O de quién? ¿De los dos amigos que tengo? ¿Sabes? O sea, como que yo nunca estoy tanto en situaciones. Pues no tanto. Sí, ha habido situaciones. Pero yo he estado en muchas más situaciones. Muchas más situaciones. Donde de repente de que, es que en el video salgo con una bailarina, da, 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 da. Y yo, ¿por? ¿No? Y yo batallo mucho con eso. No porque piense que nuestra relación no es sólida. O sea, no nada así. Pero a mí me parece como estereotipos innecesarios. O sea, me parece como, ¿really? O sea, ¿tienes que tú, como hombre casado, tener una bailarina moviéndote las pompas encima? Como que, creo que no. ¿Sabes? Y no porque te vayas a ir con ella, no porque vayas a hacer nada. Pero porque es como, ¿por qué por? O sea, como ¿por qué? ¿No? Vamos a reclamarle al director. No, no se le ha reclamado al director. Solo se le pide. Amablemente. Amablemente, ¿no? Yo sí he tenido unos momentos donde digo, no. A ver, pásame el director. Claro que no. Me levantes falsos. No me levantes falsos. Para nada. Yo nunca te estoy haciendo rollos. Así de, ¿dónde estabas? ¿Por qué? Y así. Cero. Siguiente pregunta, ¿cuál era? Siguiente pregunta. No sé. Había otra pregunta. Ah, ¿qué nos molestaba del uno o del otro? ¿Qué te molesta, mi amor, de mí? Platícanos. Mira. Déjame saco la lista. No venía preparada, pero... Pues mira. Nada. La verdad es que... Antes, antes... Volvemos a lo mismo todo, me lo tomo personal. Cuando perdías las cosas, me molestaba un montón. Porque Vivi pierde mucho las cosas. Vivi es muy distraído. Entonces, es como casi una magia. ¿No? O sea... Súper poder. Es un súper poder. Una habilidad. O sea, de repente, como que está el teléfono ahí y él está aquí y en cuestión de 30 segundos desaparece, pero desaparece de verdad. Ya no está ahí, pero ahí estaba. Pero, ¿verdad? Y no, no está abajo de la manga. Pero, no, o sea, es bastante impresionante. Entonces, cuando... Me he dado cuenta que cuando se va cansando, o sea, cuando está como desvelado y así, que todo se agrava cuando estamos desvelados, las cosas empiezan a desaparecer. Las carteras se pierden, los teléfonos, los lentes desaparecen o se van perdiendo. Y entonces, muchas veces, eso como que me afectaba de alguna manera. Porque entonces era... Perdió la cartera, entonces yo tengo que poner la tarjeta. O perdió los lentes que yo había comprado, ¿no? O sea, como que había ahí como un... Que me molestaba un montón. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta que no era algo así a mí. O sea, que era... Que es algo que a ti te pasa y yo también separarme de eso. O sea, no involucrarme. Como decir, bueno, a ti se te perdió, tú resuélvelo. O sea, esto no tiene por qué volverse un tema mío, ¿no? O sea, con respeto, con buena onda, pero como que no... De un tipo no es mi problema. Te apoyo en lo que te apoyo y ya, ¿no? Pero ahora ya no me molesta eso. Ahora me da mucho agüite cuando te pasa porque sé que tanto te molesta a ti. Sobre ti, ¿no? Como que... O sea, el sentimiento general es... No tiene... O sea, gracias porque te molesta, pero no gracias a mí ya me molesta suficiente. Ya sabes. Sí, sí, sí. Ya con mi propia culpa tengo. No necesito la tuya. Yo también, ¿no? 100%. ¿Qué pasa? Yo creo lo mismo con mi ansiedad, ¿no? Y con las molestias que rodean a veces mi ansiedad. Como que estoy tan incómoda yo que no hace falta que tú me digas si estás incómodo. O sea, es como ya... Ya se estableció el nivel de incomodidad. Todo bien. Sí, y a mí en realidad, este... No sé si hay algo que me molesta. O sea... O sea... O sea... O sea... No a un nivel profundo. Hay... Claro que hay muchas cositas... ¿Qué te podría decir? No, mi amor, no hay nada. ¿No hay? No hay. Como por ejemplo, que no me dejas hablar cuando estoy bien inspirado. Perdón. Estoy en un... Perdón, perdón, perdón. No, no, no. No hay nada que sienta yo que valga la pena reclamarte. ¿Sabes? Hay cositas que me molestan, sí. Pero hay cositas... Esas mismas cositas que me molestan para cuando terminó el día y ya se me olvidó. ¿Cómo qué? Y ya ni me acuerdo qué era. Como que dejas el ventilador prendido siempre de afuera. Siempre. Y se sale como unas tres, cuatro veces al día a revisar el teléfono, a hacer llamadas, que la junta por Zoom, que no sé cuánto. Y siempre regresa y el ventilador prendido, ¿no? Es que estoy... Ya les le digo, de verdad. Es que estoy alejando a los moscos. No, ya sé por qué. Yo también he salido. Pero nada que sienta que va a... A perjudicar, ¿no? A perjudicarme a mí, ni a dejarme una semillita ahí de rencor o de amargura que eventualmente voy a tener que sacar y que si no me desahogo se va a convertir y nos va a separar, la verdad. Mi amor, qué telenovelesco fuiste. Te lo llevaste lejísimo. Muy bien. Ahorita llámame Gilberto, por favor. Perdón, Jibe. ¿Cómo hemos durado tantos años? ¿Los años se te han hecho lentos o rápidos? Los años se me han hecho justos. Entonces, la gente nos pide consejos de amor todo el tiempo, la gente en redes sociales, como si supiéramos algo. ¿Tú sientes que estamos listos para saber algo? Cero. Yo siento que... No, es la verdad. Yo muchas... O sea, si alguien nos preguntara qué ha pasado también, gente cercana, nosotros, amigos, lo que sea, ¿no? Si nos preguntan situaciones específicas por las que también hemos pasado, pues claro que le puedes dar tu anécdota, tu opinión, tu resolución, cómo lo hiciste, qué sentiste y todo. No, pues, pero de eso, denos consejos de ta, 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 ta. Es que toda la gente es tan distinta y el mundo que cargamos dentro es tan interno y tan personal que algo que a ti y a mí nos funciona no es aplicable para otras parejas. 100%. Y yo digo eso mucho todo el tiempo en cualquier tipo de temas, pues, pero también como que me da cierta... siento cierta responsabilidad que no quiero sentir del ejemplo de pareja. que ponemos, ya sabes, no, o sea, estoy muy orgulloso de nosotros y de lo que hemos logrado, pues, pero no sé si... Así senseis del amor. Ajá, no, cero para nada. Y no sé si quiero ser tomado, ya sabes, como, díganos cómo le hacen. Así que todo lo que les acabamos de decir en este video no es cierto. Solo fines de entretenimiento, fines ilustrativos. Hay un disclaimer al principio de ese video, nada más estamos payaseando, ¿no? A mí luego me estresa de como que digo, ¿qué tal si un día tronamos? Porque la gente siempre está ahí que, ah, goals y son lo máximo juntos. Y digo, güey, si un día tronamos, ¿qué va a pasar? Exacto. No hay que decirles. Hay que tomarnos en estos próximos meses muchas fotos para tener contenidos por años. Sí, sí. Y aunque nos lleguemos fatal de que una vez al año un videíto junto. Y por lo menos día del padre subes una foto de mí, día de la madre subo fotos de ti. Muchas que ya voy a haber tenido desde esta era. Yo así. Te haces diferentes looks o te pongo, te cambio de looks con una aplicación en teléfono. ¿Qué más, qué más, mi amor? Yo pienso que ya eso es todo. ¿Ya? Y que si quieren saber otras cosas, pues dejen ahí sus mensajes. Y como esto va para largo, tenemos tiempo de hacer otro video, ¿verdad? Y hacemos otro y otro. Y otro. Y ya hacemos un canal oficial, un podcast. ¿Podemos hacer un podcast? ¿Hacemos un podcast? ¿Hacemos un podcast? Pues sí, podemos hacer, no sé. ¿Se les antoja? ¿Lo verían? O sea, el equipo lo tenemos, los micros y todo. Pero las ganas las tenemos. El contenido lo tenemos. Sí, sí. Que voten. Podcast, podcast. Y si votan que no, guarden silencio. No, no, porque luego esto se interpreta y me lo tomo personal. Porque ya la conocemos. Porque ya la conocemos. Entonces yo digo podcast o no podcast es suficiente, gracias. Pero el podcast estaría bueno como platicar de otras cosas, no sobre nosotros. Hasta prometo dejarte hablar. Va. Entonces sí le entro. Está bien. Entonces ustedes ya se van, nosotros pues ya estamos en la cama. Entonces, pues, ¿qué onda? Adiós. Bye. Adiós.